Somos Nacer Electrónica, junto a Brahim Nacer, desde 2021, entregando electrónica en YouTube, una división de Nacer Ingeniería, comunicando al sur. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Mi nombre es Brahim Nacer y tal como me comprometiera, en el capítulo número 45, si mal no recuerdo, de nuestro programa de todo y de nada, nuestro programa electrónico de este canal, en donde me comprometí a hacer este video sobre UPS. Sobre UPS, sobre el cálculo de tiempos y ese tipo de cosas, que había varias consultas respecto a aquello, por cuanto siempre se genera ahí como una confusión. Muy bien, partamos entonces. Bien, lo primero, ¿qué significa UPS? Un interrumpible, ininterrumpible power supply, ¿cierto? Fuente de poder ininterrumpida. Y digo eso, lo recalco porque mucha gente dice interrumpida, y no es ininterrumpida, obviamente, ¿cierto? Porque es un sistema de respaldo. Bien, también se ha españolizado esa palabra y se le denomina SAI, S-A-I, como sistema de alimentación ininterrumpida. Perfecto. No es otra cosa que una fuente de poder, ¿cierto? Que en su salida tiene un inversor, para pasar de continua a alterna, ¿cierto? Y que contiene un banco batería, pero tranquilo que ya vamos a ir a aquello porque esa es la parte importante. ¿Para qué sirve UPS? Obviamente para respaldar, ¿cierto? Sistemas críticos, computadores, routers, switches, en fin. Bien, frente a cortes de energía, para nosotros los electrónicos, por ejemplo, es tremendamente importante utilizar una UPS para poder alimentar nuestro equipo mientras estamos actualizando los firmware. Ustedes ya bien saben que si la energía se llega a cortar en el proceso de actualización de firmware, que vas a ser el bootloader, ¿cierto? De un instrumento que a la coa. Por lo tanto, es clave tener una UPS, aunque sea pequeñita, que no aguante un par de minutos, en el que alcancemos a reaccionar. Y justamente esa es la función de una UPS. Si estamos trabajando en un computador de escritorio, por ejemplo. En un notebook, en teoría, si la batería está buena, no hay problema. Se corta la luz y va a seguir con la batería. Pero un PC de escritorio no. Por lo tanto, también, y podemos perder todos los trabajos que estemos haciendo, en fin. Hasta echar a perder los discos duros, pues no parte más, en fin. En el fondo es eso, ¿cierto? Una UPS, su función es mantener la energía durante un par de minutos. Perfecto. Perfecto. Las UPS tienen, de manera secundaria, algunas otras funciones. Como, por ejemplo, no todas, no todas. Algunas, tal vez la gran mayoría, no lo sé, depende mucho del precio también de la UPS. Contienen algunos filtros para evitar espurio, transiente, en fin. Algunas tienen estabilizador de tensión, por lo tanto, son capaces de compensar bajas de tensión o sobretensiones dentro de un rango limitado, claro está. También filtren algunos ruidos que puedan venir a través de la red eléctrica domiciliaria, en fin. Todo está relacionado con el tema de energía. Entonces, a continuación, vamos a comenzar entonces a realizar una presentación que tengo para los alumnos. Quiero repetirles, decirles, decirles, porque si lo dije creo que en el programa, que no soy experto en UPS, no soy product manager de UPS, no vendo UPS, todo lo que voy a decir es desde el punto de vista de mi experiencia. Muy bien, bien. Vamos a la siguiente lámina. Miren, por favor, observen el siguiente cuadro. ¿Qué es el CAE? Eso tenemos que tenerlo muy claro para poder entender todos los temas que vamos a ver. Esas son las partes principales de una UPS. Son dos. Por un lado tenemos el banco de baterías, obviamente, ¿cierto? Es ese banco el que nos va a otorgar la energía para poder respaldar nuestros sistemas. Y después, ¿qué tenemos? Una fuente de poder común y corriente. Bueno, no tan común y corriente, porque es una fuente de poder no brick, ¿cierto? Que lo que hace es, son dos cosas. Por un lado, carga la batería, ¿cierto? Recibe los 220 de la red eléctrica y una fuente puede ser tú, transforma a DC y está cargando la batería. Pero, 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 cuando la luz se corta, comienza a trabajar un inversor que transforma de 12 volts a una corriente continua a 220 volts. ¿Perfecto? Bien, entonces, tenemos dos grupos. El banco de batería y la fuente no brick. ¿Se entiende? Más el inversor, claro. Pero son esos dos grupos los grandes y principales de un OBS. Bien, aquí viene el primer problema. Son dos grupos que cuantifican la energía de una manera totalmente distinta. ¿Por qué? Porque el banco de baterías, a la hora de cuantificar su potencia, podemos hablar de watts horas, porque la batería viene definida por amperes horas. Por lo cierto, por lo tanto, eso lo multiplicamos por su voltaje, lo que vamos a tener son watts horas. Ok, y en el lado de la fuente no brick, hasta antes del inversor también podríamos hablar de watt hora, pero colocándole ya el inversor, el que transforma de 12 o de 24, de 48 o de lo que sea, a 220 volts alternos, no sabemos qué carga le vamos a introducir a ese inversor. Si es una carga resistiva, bueno, perfecto. Es cosa de multiplicar corriente por voltaje y vamos a tener la potencia en watt. Pero, si colocamos cualquier otra carga que no necesariamente es resistiva, o tiene una componente inductiva o hasta incluso capacitiva, comenzamos con el factor de potencia, ¿cierto? Recordemos, ¿cierto?, que potencia es V por I por coseno de phi, en donde ese coseno de phi, en donde phi es el ángulo de desfase entre voltaje y tensión, perdón, entre voltaje y corriente, ¿cierto?, y el coseno de aquello es el factor de potencia. Bien, como el ángulo puede ser entre 0 y 360, en realidad el coseno de ese ángulo va a ser entre 0 y 1. ¿Se entiende? Perfecto. Por lo tanto, si consideramos que una carga resistiva no va a haber desfase entre voltaje y corriente, entre tensión y corriente. Por lo tanto, el ángulo es cero. Por lo tanto, el coseno phi es 1. Por eso es que en corriente continua potencia es V por I. Y dejamos de lado el coseno phi, porque el coseno de cero es 1, por lo tanto, esto sería V por I por 1, y si es por 1 queda tal cual, chao. Pero si utilizamos cargas que no son 100% resistivas, ese ángulo comienza a ser importante. Y esto es súper clave. ¿Por qué? Porque las UPS vienen especificadas en VA. Ah, esta es una UPS de 500 VA, de 1000 VA, de 2000 VA, y no en Watt. ¿Ok? Porque cuando consideramos el coseno phi, consideramos que podemos utilizar una carga no totalmente resistiva. se nos agrega este parámetro del ángulo, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos un voltaje, corriente y ángulo. Y a todo aquello le llamamos una potencia real. Bien, si solo consideramos V e I, estamos hablando de una potencia aparente. Dos conceptos, potencia aparente, potencia real. ¿Ok? Por lo tanto, si tenemos una UPS de 1000 VA o de un KVA, ¿cierto? Podríamos decir que es de 1000 Watt, siempre y cuando el coseno phi sea 1, si la carga es resistiva. Lo que en corriente alterna rara vez es. Para que podamos entender esto, vamos a conectar aquí en el enchufe de DUT algunos elementos y vamos a determinar el factor de potencia en nuestro medidor de parámetros eléctricos. ¿Les parece? Vamos con aquello. Muy bien. Vamos con aquello. Entonces, tenemos acá en el medidor de parámetros eléctricos que tenemos un voltaje de 209, más o menos, ¿cierto? La corriente... Ah, tengo encendido los neón. Muy bien. Entonces, si vemos en el medidor de parámetros eléctricos, tenemos que tenemos un voltaje de 208, 209 voltios. Cero corriente, cero todo. Cero potencia y hertz tan 50 hertz. Eso lo vamos a cambiar porque lo que quiero ver es el factor de potencia. Ahí está. Factor de potencia. Muy bien. Vamos a colocar entonces un cautín en uno de los DUT. Lo encendemos y veamos el medidor de parámetros eléctricos. Si ustedes se fijan, acá tengo factor de potencia 1. 1.0 y me está dando 208 voltios, 208, ok, 0,17 amperes y me da la potencia de 33.... Bueno, está variando por 33.3 watts, más o menos. Si hacemos esas multiplicaciones directas, ¿por qué? Porque el factor de potencia es 1. Bien. Observen lo siguiente, por ejemplo, voy a encender otra cosa. Déjenme dejar este soldado ahora acá porque algo se calentó. Y vamos a encender, a ver, ¿qué puede ser? Veamos esta lámpara. Va a dejar la escoba al tiro. Y con eso va a quedar claro todo. Esta es una lámpara LED, ok. La vamos a colocar acá. Y observemos el medidor de parámetros eléctricos. Vea. 0.5, 0.58. Ese es un factor de potencia malo. En realidad, para hacer los cálculos en los veces, siempre se considera entre 0.8 y 1. Por lo tanto, un promedio bastante razonable o aceptable en general es considerar un factor de potencia 0.9. ¿Para qué? Ya lo vamos a ver. Tranquilo. Lo que quiero que conceptualicen es justamente el concepto de factor de potencia. Ok. Veamos. Probemos otra cosa. Voy a ver. Pues acá está acá. Veamos cuánto consume, por ejemplo, la Proskid. Veamos la Proskid cuánto, cuál es su factor de potencia. Ese enchufe es, 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 es este. Ok. La vamos a conectar acá. La vamos a encender. Y veamos su factor de potencia. Que se estabilice. Veamos cómo está variando. 0.6, 0.7. No sé qué va a ocurrir una vez que termine de calentar. Ok. Vamos a sacar eso. Un poco mejor que la lámpara LED, pero sigue siendo más metano nomás. Vamos con la pistola de calor. La pistola de calor está acá. Acá la encendemos. Vemos qué factor tiene. Miren. Entre 1. 1. Quedó en 1 al final. Es resistida la, la, la pistola de calor. Bueno, ni hablar de, de esta pistolita. Esto debe ser resistivo puro, ¿no? A ver, veamos. Encendido. 1. Claro. Resistida. Muy bien. Entonces, como no sabemos cuál va a ser ese factor de potencia que tiene el equipo, que vamos a conectar como carga, siempre las UPS vienen especificadas en VA y no en Watt. ¿Se entiende? Vea. ¿Cómo clasifico una UPS? Tengo muchas maneras distintas de clasificarla. Hay varios tipos. Por lo tanto, lo que viene a continuación es un intento que yo hice propio de poder clasificar la UPS. Lo primero, por su forma. La UPS normalmente las hay de dos tipos. Torre, como un PC antiguo, ¿cierto? O bien, como una unidad raqueable en un formato de 19 pulgadas, ¿cierto? Para el rack de telecomunicaciones. No conozco otra forma. Otra forma también que la podemos clasificar las UPS es si son administrables o no lo son. Hay algunas UPS que se las puedo mostrar luego, una vez que finalicemos este capítulo. Es que traen un módulo. De hecho, tengo uno aquí. Este. Este es un módulo SNMP. Simple Network Management Protocol. Creo. Si es que la memoria mal no me falla. Que es un protocolo de monitoreo simple de red. Esta tarjeta lo que hace es que se conecta a una UPS, ¿cierto? Y a través de una red LAN puedo yo administrarla. Por lo tanto, tenemos UPSs administradas y UPSs no administradas. ¿Se entiende? Módulo SNMP. Protocolo de monitoreo IP. Otra forma de clasificar las UPSs es si son o si entregan una onda en su salida senoidal pura o una onda senoidal modificada que se llama. Se llama solo modificada o simulada. También hay algunos fabricantes que se llaman así. Una onda senoidal simulada o modificada. En el fondo es casi una onda cuadrada que es simétrica, que tiene positivo y negativo. Es decir, una senoidal muy modificada. Para la gran mayoría de los equipos con una onda senoidal simulada o modificada, que en el fondo es casi una onda cuadrada, como una escalerita, ¿cierto? No tiene ningún problema, pero hay algunos equipos que sí. Que sí tienen problemas cuando se alimentan con una energía, con una tensión, con una corriente de 220 volts y que no es senoidal. Por supuesto que un, no sé, un cautín, no se dan ni cuenta. Pero si ya entramos con un router de core o un switch, podemos tener algunos problemas. Por lo tanto, en algunas aplicaciones se requiere que la UPS entregue una onda senoidal pura. Evidentemente son más caras, porque hay obviamente más electrónica involucrada en el tema. Perfecto. Y luego nos vamos con la clasificación ya más, entrando más a su topología, al cómo funciona la UPS. Las UPS, en el cómo funcionan, se pueden clasificar en dos tipos. Las offline y las online, o inline también le llaman algunos. Las más tradicionales son las off-line. Son aquellas en que mientras hay energía eléctrica domiciliaria estable, normal, usan esa. ¿Ok? Y a falta, al corte de luz, switchean y entran en el banco de batería. Esas son las off-line en general. Ya vamos a ver, porque dentro de ellas hay dos tipos. Pero, y las online, o inline, como se dice, la energía de la salida siempre está conectada al inversor y a las baterías. Y la energía de entrada entra hacia el circuito de batería. Por lo tanto, la salida nunca proviene desde la entrada de AC, sino que siempre de la electrónica de la UPS. ¿Qué ganamos con aquello? Que no hay una interrupción en el cambio desde la entrada al respaldo de batería. Hay un switcheo que, si hacen las offline, es extremadamente rápido. Son alrededor de 5 milisegundos. Pero, ¿pudiese haber algún equipo que sí lo nota? Por ejemplo, no sé, yo aquí en el teatro tengo dos sistemas de energía. La red eléctrica o el generador. Cuando alimento, cuando enciendo todos los equipos, todas las varias iluminaciones, en fin, lo alimento con el generador. Pues bien, hay un switch manual que tengo ahí, ¿cierto? Que cambia entre energía del motor o energía de la red eléctrica. He hecho la prueba de dejar todo conectado, computadores, qué sé yo, la consola de video, todo lo del teatro. Hago andar el motor y hago el cambio rápido. A manual, a mano. Tengo un único equipo que se da cuenta, ni los computadores. Vuelvo al teatro y todo está funcionando perfecto, menos un equipo. Que es un switch de DMX 512. Ese se da cuenta del cambio. Pero el otro equipo no. Y eso que lo hago a mano. Ustedes comprenderán que ese cambio, de todas maneras, tiene más de 5 milisegundos. Por lo tanto, para la gran mayoría de las aplicaciones, esos 5 milisegundos no son significativos. ¿Ok? Bien. Entonces, UPS, dos tipos, tal como están en el esquema. Offline y online. Dentro de las offline, a su vez hay dos tipos. Las llamadas stand-by y las llamadas interactivas. Las más simples, las más chiquititas, las más baratas, normalmente son stand-by. Y estas UPS, con suerte, lo único que traen adicional a todo lo que ya les he dicho, es un filtro. En donde me elimina las transientes, ¿cierto? Y prácticamente para contar. La energía tal como la de poner en el dibujo. Enchufe al filtro y de ahí para afuera. Pero a su vez también, esa misma energía, ¿cierto? Va hasta un cargador de batería. El cargador de batería, obviamente, mantiene en carga o en flote la batería. Y luego viene un inversor de C a C que queda en el switch de servicio ese. Ese switch que lo hace, obviamente, de manera automática, ¿cierto? Que se corta la energía afuera y cae, hace el cambio mediante un relé, un contacto o alguna cosa así. Por lo tanto, la salida siempre tengo 220 volts. Perfecto. Esas son las stand-by. Luego tenemos las interactivas. Es exactamente igual a la anterior, pero incorporan un estabilizador. Entonces, además de filtrar el voltaje de entrada de la línea de la red domiciliaria, además se estabilizan. Tienen la capacidad de poder bajar la amplitud en el caso de un sobrevoltaje de la red o también tienen la capacidad de subir un poquito en caso de que la red domiciliaria entregue menos tensión de la requería. Pero en el resto de la operación es exactamente igual. También tiene ese switch, ¿cierto? Que también se borra lo mismo 5 milisegundos. Todo es igual. Por cuanto ambas son offline. Finalmente llegamos a las de doble conversión, que son las online. La principal característica de esta fuente es que el inversor está permanentemente encendido. Evidentemente contienen un sistema de bypass, ¿cierto? Para poder hacer mantención, qué sé yo. Es decir, yo a mano puedo decirle a la OPS que no saque la energía desde sus inversores, desde su fuente no prique, sino que la tome directamente desde la red eléctrica. Lo puedo hacer, indudablemente. Pero el concepto de trabajo es al revés de la otra. Siempre está teniendo, obteniendo la tensión de salida desde su inversor. El inversor siempre está trabajando, ¿ok? Y en el fondo lo que hace la energía de 220, la que viene desde la red domiciliaria, es cargar la batería, ¿cierto? Y alimentar esta fuente que además tiene el inversor. ¿Se entiende la idea? Una es switchada y la otra no. Punto. Para contar. Perfecto. Queridos amigos, como ustedes se podrán dar cuenta, hasta aquí una OPS no es otra cosa que una fuente con respaldo, más un inversor. Eso es. ¿Sí? Y al tener un inversor, significa que la carga que le vamos a conectar a su OPS va a ser en corriente alterna. 220, 110, en fin. ¿Cierto? Perfecto. Y como no sabemos qué tipo de carga es la que vamos a colocar, debemos considerar un factor de potencia. ¿Cierto? Muy bien. Por convención se habla de que una fuente, un OPS, perdón, se le considera un factor de 0,9. Algunos lo hacen un poquito menos, pueden ser 0,8, 0,85, pero déjemoslo en 0,9 para poder calcular su potencia real. Por lo tanto, Oscar Pizarra, por lo tanto, si yo tengo una batería de un KVA, un KVA, ¿cierto? Esto es lo mismo que 1000 voltios amperes, esto lo debo multiplicar por un factor de potencia. Y ese factor de potencia, normalmente para UPS se considera 0,9. ¿Se entiende? Por lo tanto, 1000 por 0,9, esta UPS va a ser de 900 watts. ¿Sí? Perfecto. Es decir, 8 veces, ya le quitamos un 10%. Muy bien. Sigamos con nuestra presentación. Justamente lo que hice ahí. Oh, ahí está. Y de hecho, también decía un kilo. Factor de potencia, de 0 a 1, estándar de entre 0,85 y 0,95, se dejan 0,9, ¿cierto? 1 OPS de un kilo pasa a ser de 900 watts. Ese es considerado el factor de potencia. Sin embargo, hay otro factor que tenemos que tener en cuenta. Y que es el factor de rendimiento. Bien. La UPS te va a decir, no te preocupes, Brian, yo me encargo de alimentar tus equipos, ¿cierto? Tú me entregas la energía desde la red eléctrica, me entregas unas baterías y yo voy a alimentar tu equipo. Pero esto no te sale gratis. No, yo tengo mis costos de operación. Costos de operación que se van en temperatura, en potencia de subcircuitería, en fin. Normalmente, se considera una guarda de aproximadamente entre 10 y 15% del máximo que soporta la UPS. Por lo tanto, si teníamos esta UPS que es capaz de entregar 900 watts, y yo voy a dejar un factor de rendimiento, voy a considerar un factor de rendimiento del 15%, tengo que 900 watts por 0.85, eso me da 765 watts. Entonces, esto por 0.85, ¿cierto? Que eso equivale a un 15% de guarda, ¿cierto? Eso es 765 watts. Queridos amigos, por favor noten cómo va bajando la cosa. Partimos en 1000 y ya vamos en 765 watts. Esa es la máxima carga que le puedo aplicar a mi UPS. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Y ahora está en watt. Partimos en BA y terminamos en watt. Pero, ¿qué significa eso? Que si yo tengo mi computador, no sé, mi All-in-One que consume 150 watts, la impresora unos 40, 50 watts, no sé, voy subiendo todas las cargas que le voy a colocar a la UPS y no me puedo pasar de 765. Aún cuando es de 900. Porque este 15% debo considerar que la circuitería en sí también consume, es decir, la propia UPS también tiene un consumo ella. ¿Se entiende? Como máquina. Perfecto. Además de que tenemos que proteger la circuitería. Toda la salida, los MOSFET y todo ese tipo de cosas que ustedes ya saben. Yo creo que no tiene ningún sentido que me siga explayando sobre ese tema. Entonces, tenemos dos factores que parten de acá. El primero, el factor de potencia con el ángulo. Y el segundo, ¿cierto? El factor de rendimiento que va entre un 10 y un 15%. Ahora, si esto lo dejamos en 10 a los 900, ¿cierto? Lo multiplicamos por 0,9 y van a ser 800 watts por 0,9. Es decir, 810. Entre 765 y 810 watts. Podríamos dejarlo en unos 800 watts, sin problema. Considerando que es mejor tener un 15 que un 10. Por un tema de seguridad para la máquina. Porque si nos falla el OPS, nos puede quedar las cosas. Ok. Estando entre esos valores, estoy dentro de los rangos aceptables. Como carga para el OPS. Perfecto. ¿Qué significa esto? Que si yo me compro un OPS de un KVA. Y sé que le puedo aplicar hasta 800 watts. Y le conecto, no sé, un osciloscopio. O cualquier cosa. Que me consuma 100 watts. Pues ya tengo energía para rato. De hecho, cuando le hacía esta pregunta a los alumnos, me decían. Ya, si puedo tener 800 watts y la carga en realidad es de 100. ¿Cuánto tiempo va a estar encendido? Fácil, profe. ¿Ocho horas? No. Eso no va a ser más allá de 10 minutos. 15 minutos ya, como mucho. ¿Por qué? Esta potencia que hemos calculado es la que es capaz de manejar la electrónica de la UPS. No tiene nada que ver con el banco de baterías. Si volvemos a la primera lámina, que la voy a poner ahí. Estamos hablando de esta parte. De la fuente no brick más el inversor. Ni siquiera hemos visto el tema del banco de baterías. Es decir, volviendo a la lámina en la que estamos, estos 800 watts es la capacidad de manejo de carga que tiene la UPS. ¿Se entiende? Cuando hablo de carga me refiero al consumo. Conectada a la UPS. ¿Se entiende? Vean. No se pierdan porque esto es clave. Ok. Sé que no le puedo conectar un consumo mayor a los 800 watts. Ahora el tema es cuánto me va a durar esa UPS. Y ahí entramos a la lámina que justamente ya tengo aquí en pantalla. Dice, un KVA, en realidad son 900 watts, y en realidad son 765 watts, que es el mismo cálculo que hice yo aquí. Perfecto. Si ustedes se fijan ahí, hay un cuadrito, que ese cuadrito yo lo único que hice fue sacarlo desde un data chip de un UPS de un kilo de internet. Hagan ejercicio, busquen cualquier UPS y le va a dar esos valores. Miren, al 100% de carga dura 3 minutos. Al 75% de carga dura 7 minutos. Al 50% carga 15 minutos. Y al 25% de carga dura 25 minutos. Sube poco tiempo. ¿Por qué? Porque la energía, como dijo alguien por ahí, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la máxima energía que yo puedo transformar en una señal alterna de 220 volts es la que contengan las baterías. Por lo tanto, la duración de la entrega de este respaldo no tiene que ver con estos 800 watts. Tiene que ver con qué energía tengo en mi banco de baterías. Perfecto. Entramos en otro problema. Que cuando hablamos de baterías, tengo que considerar dos aspectos. El tipo de batería y la capacidad que tengo en batería. Queridos amigos, quienes no hayan seguido nuestro canal, les pido que vean uno de los capítulos de nuestro programa de todo y de nada. Son varios en realidad. En donde hablamos sobre la batería, porque ahí clarifico muchos temas que voy a nombrar a continuación. Pero para los que siguen nuestro canal, ustedes se recordarán más o menos de estos gráficos, ¿cierto? Que los vimos. Acá en un lado, en el lado izquierdo, la batería negra y esa media blanquita, tengo baterías que son de plomo ácido. La negrita, plomo ácido abierto. Y la otra, la más larguita, la que es de tipo UPS, es la típica batería que traen las UPS. Que normalmente son o son de AGM o son de gel, ¿cierto? Pero no dejan de ser de plomo ácido. Y en el extremo derecho tengo baterías de litio. ¿Cuál es el problema? Que tienen las de plomo ácido, las curvas de descarga y la profundidad de descarga, el DOD, que lo vimos, ¿se recuerdan? Perfecto. Aquí hay algo que es súper importante. Denme un segundo. Esta batería que tengo acá, que es muy similar a la que está ahí. Yo ya trabajé con ella para poder hacer este video. Pero, para poder decírselo con conocimiento de causa, digamos. Si ustedes observan acá, dice que es una batería EBX7LBS, que es de 6 amperes hora. Y que tiene un 85 cca, que también lo vimos, ¿cierto? En el curso de batería, que es el cold crunch amperage. La corriente de partida en frío, ¿cierto? Para poder hacer partir los motores. De hecho, esto es una batería de motocicleta. A menos 18 grados. Es decir, que a menos 18 grados, esta batería, por un par de segundos, es capaz de entregarme 85 amperes. Para poder hacer andar el motor de arranque de una motocicleta, en este caso. Porque esta es una batería de arranque. ¿Se recuerdan que teníamos dos tipos de baterías? Dentro de la de plomo ácido, las baterías de arranque y las baterías de almacenamiento. ¿Se recuerdan de aquello? Una de ellas tenía los lingotes de plomo más gruesos. ¿Se recuerdan de aquello? Y otra tenía los lingotes de plomo más finitos. Eso hacía variar la resistencia interna. Por eso habían algunas más pesadas que otras. ¿Se recuerdan de aquello? Bien. Ok. Bueno, los que no van a tener que ver ese curso. Porque no me quiero meter en eso. Lo que sí les quiero decir es que cuando trabajamos con baterías de estas más normales, que son de arranque, el rendimiento que tienen es muy malo para este tipo de aplicaciones, para aplicaciones de respaldo en el tiempo. Son buenas para entregar corriente instantánea, pero malas para entregar en el tiempo. Ok. Me dice que es capaz de entregarme 6 amperes horas. Por lo tanto, si yo hiciese la multiplicación aquí directa, yo digo que tiene 12 voltios por 6 amperes horas, tengo 72 watts horas, cosa que no es así. ¿Por qué? Porque esos 6 amperes horas me lo entrega según la profundidad. Bueno, una marca aquí comercial, uno puede decir, pero es información falsa. No. No es que sea publicidad engañosa. Sí da los 6 amperes horas, pero ¿a qué voltaje? Consideran de 10 voltios para abajo. Es decir, el que menos considera es un voltaje de 10 voltios en descarga. Y si yo tengo un equipo que funciona a 12 voltios, a los 10 voltios ya no va a andar. Mucho menos a los 9, 8, 7 o 6. Entonces, muchas veces estos 6 amperes horas están especificados en descarga, que efectivamente es capaz de entregar los 6 amperes, pero cuando el voltaje ha caído muchísimo, voltaje que a nosotros no nos sirve. De hecho, a nosotros los electrónicos y quienes nos dedicamos a las telecomunicaciones, necesitamos un voltaje de 11.6 voltios. Por eso es que ustedes siempre me ven... De hecho, tengo aquí mi fuente CTA 11.6. Perdón, mi carga electrónica. ¿Por qué? Porque después de los 11.6 voltios, los equipos dejan de trabajar. Un equipo de 12 voltios normalmente trabaja hasta los 11.6. Al menos lo que uso yo. Pueden haber algunas aplicaciones especiales. Claro, si están usando un circuito que funciona a 5 voltios, a partir de estos 12, da lo mismo que esta batería llegue hasta los 7 voltios o 6 voltios, lo va a alimentar igual. Pero ojo, que si esta batería llega hasta los 6 voltios, después va a costar mucho recuperarla. Incluso puede quedar irrecuperable. Pero ese es otro tema que me estoy yendo para otro lado que nada que ver. Eso ya lo vimos en el curso de batería. Ok. Entonces, debo considerar cuánta corriente me es capaz de entregar esta batería antes de que baje de los 11.6. Ya lo hice. O sea, lo hice ahora para probárselo a ustedes. Tengo unos videos, lamentablemente el primero lo pasé a borrar accidentalmente. Así que me quedo con el último video. Que se lo voy a mostrar un ratito más. Primero quiero explicar algo. Cuando utilizamos este tipo de baterías, tienen que considerar como máximo un rendimiento del 30% si es que el consumo es alto para ella. Y un máximo, pero máximo, máximo de un 50% cuando está muy sobredimensionada. Por ejemplo, esta batería, que es de 6 amperes hora, la descargué a 2 amperes hora, a 2 amperes, de los 6 que es capaz de entregarme, a 2 amperes hora, y me entregó, hasta llegar a los 11.6 voltios, 1,9 amperes. Es decir, supongan ustedes 2. Es 1.91, es 1.9, no son 2. Pero consideramos 2. Bien. 6 por 3, 18. Es decir, un poquito más del 30%. 6 por 4, 24. Y ya me paso. Es decir, me dio un 32% más o menos de su capacidad. Ojo con eso, porque es tremendamente importante para lo que viene después. ¿Sí? Bien. Ok. Si esta batería, ah, perdón, otro dato al margen. Esta batería, cuando la descargué a 0,5 amperes, que de hecho el último cálculo que está acá, ah, no, está a 1 amper. Cuando la descargué a 0,5 amperes, me dio 3,7. Ojo. La descargué a 2 amperes, y me dio 1,9, casi 2. La descargué a 0,5, a 500 mil amperes, y me dio 3,7 amperes hora. Una batería de este tipo no da lo mismo como uno la descargue. Si tú le pides una cantidad importante para ella, dura menos que si le pides mucho menos de su máxima capacidad. Y no es proporcional, esa es la idea. Porque uno podría decir, bueno, si yo le pido 2 amperes y dura una hora, si le pido 1 amper, me debería durar dos horas. Eso sería, sí, proporcional, ¿no? Si yo le pido 2 amperes y me dura una hora, si le pido uno, me va a durar más de dos horas. Eso es así. Porque depende de la carga que tú le estés pidiendo a esta batería, depende de la cantidad de corriente que tú le estés pidiendo, la batería no cae tanto en tensión como que le estás dando tiempo para que se vaya auto recuperando. ¿Se entiende? Espero que sí. Ok. Cuando utilizamos baterías de ciclo profundo, bueno, esas son muy malas para entregar corrientes de arranque, de hecho, no la entregan. Pero, tienen esta gracia de que tú las puedes descargar en el tiempo y tienen la capacidad de bajar menos el voltaje. Por lo tanto, si esa misma prueba yo la hubiese hecho con ese otro tipo de batería, tal vez hubiese durado un poquito más. Sin embargo, cuando hablamos de ese tipo de batería, podemos considerar un rendimiento de entre un 60 y 70%. 60, 70, hasta un 75, tal vez, con batería de ciclo profundo, con baterías de plomo ácido normales o de arranque, digamos, entre un 30 y un 50. Oh, vería harto, 30 y 50. Recordemos que si la descargué a 0,5 me dio 3,7 y 3,7 es más del 50%, porque es de 6 amperes ahora. Perfecto. Muy bien. La reina de las baterías para este tipo de aplicaciones obviamente son las de litio. ¿Por qué? Porque mantienen el voltaje muy constante. Son de 3,7 volts, ¿cierto? Bueno, mantienen 3,7, pum, 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 bajan a un, no sé, 3, ¿a cuánto bajan? A 3,5. A 3,3. Se mantienen entre 3,3, 3,3, 3,3 y cuando ya están entregando su último suspiro de corriente, caen en voltaje. Distinta a esta, que tiene una curva mucho más pronunciada en su profundidad de descarga, ¿se entiende? Perfecto. Por lo tanto, cuando tenemos un banco de batería construido por iones de litio, bueno, ahí están los porcentajes, ¿por qué? Entre 25 y 55, dije, en esta, en las otras, entre 50 y 70, sí, tal vez me quede un poco corto, 60, 80, dice ser ahí. Y las diores de litio por sobre el 80%, y no van a llegar al 100, por supuesto, pero pueden llegar sin ningún problema al 90% y tal vez pasar, porque las baterías de litio mantienen su voltaje hasta la última, mueren con las botas puestas, entregando el voltaje que corresponde. Perfecto. ¿A dónde voy con todo esto, con toda esta chachara que me he pegado? Imaginen, por favor, el siguiente caso. Dice ahí, una OPS de 650 BA. Si yo considero un factor de potencia de 0.9, esos 650 BA, 650 por 0.9, me da 585, ¿está bien? 585 W. ¿Correcto? Perfecto. Pero si de esos 585 W, yo me dejo una guarda de un 15%, ¿cierto? Por 0.85, me quedo con 497.25 W, 497 W, es decir, 500. Puedo conectar equipo ahí hasta llegar a los 500 W, sin ningún problema. Pero voy a... Y vamos a considerar esos equipos que están en la misma lámina que van a ser nuestras cargas. Veamos qué hay. Son potencias inventadas. Un notebook, un O-Linguan, qué sé yo, 150 W. O una impresora, 80 W. Ahí se me empezó la mano, yo creo que consume menos, ¿no? Pero bueno, consideremos que está imprimiendo y todo eso, ya color y 3D y todo. Y una lamparita, una lamparita esta. No, no como esta, porque esta tiene muy mal consumo de corriente. Se porta mal a la hora del factor de potencia. Bueno, da lo mismo. Y una lámpara de 40 W. Si yo sumo esas potencias, 150 W, más los 80, más 40, ¿no? Ahí tengo los 270, perfecto. 270 W. A estos 270 W, siempre hay que sumarle al menos un 10%. Por todas las pérdidas que se van a producir para que la UPS me entregue esos 270 W. Porque, si no le está pidiendo nada, la UPS está funcionando y ya le conseguiré el porcentaje de que ocupa ella, ¿cierto? Ella como máquina. Perfecto. Pero cuando yo le pido los 270 W, se van a producir, se van a producir calor en los disipadores, en fin. Por lo tanto, siempre hay que sumarle un 10% más a la carga. Por lo tanto, 270 W, que sería mi consumo declarado por los propios equipos, por 1.1, por el 10%, tengo 297 W. Yo podría decir que esa va a ser la carga real que va a tener la UPS. 297 W. Tengo dos opciones de batería, o de estas, que son de arranque, de 12 volts y 7 amperes, o tengo las otras, una de ciclo profundo, que son las que normalmente traen la UPS, ¿cierto? ya sea de AGM o de gel, que tiene 12 volts y 9 amperes. 12 voltios por 9 amperes. La teoría dice que tengo 108 W. La teoría. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la eficiencia de la batería para que llegue hasta los 11 y tanto es de solamente un 60%. Hagamos el 60%. Tal vez logremos con ese tipo de batería un poquito más. Pero como le estoy pidiendo una carga importante, que está por sobre el 50% de la UPS, es probable que no sea capaz de entregarme más de ese 60% a esa batería. Créanme que esa batería no me va a, por muy de ciclo profundo que sea, no me va a entregar más allá de un 60%. No lo va a hacer. En la práctica no lo va a hacer. Por lo tanto, tengo 108 por 0.6. Es decir, tengo una potencia 64,8 watts hora. Porque los amperes son horas. Perfecto. Entonces vamos a calcular acá abajo también que son 64,8 dividido por los 297 watts que estamos pidiendo. ¿Cierto? Consumo total. 297 watts. Eso me da un total de 0,2181 horas. 0,22 voy a aproximar ahí. Y esos 0,22 debo multiplicarlo por 60. ¿Por qué? Porque esos 0,21 están en horas y ahora tiene 60 minutos. Lo multiplico por 60 y voy a tener la cantidad de minutos. Entonces 0,22 por 60 enter me da 13,2. Queridos amigos, esa UPS con esa carga va a durar 13 minutos 13,2 minutos. ¿Se entiende? y eso que es de 650 VA y que le estamos pidiendo 270 watts. Pero hay un montón de factores que llegamos a los 13 minutos. Ahora, si volvemos a la lámina esa en donde está la autonomía de un OPS observen. Le estamos pidiendo 297 de 600 por lo tanto un poquito más del 50%, ¿no? aquí al 50% dice que entrega 15 minutos y que al 75% tiene una autonomía de 7 minutos. O sea, está seco, justo. Calculamos 13 y dice que me va a dar entre 7 y 15. Es eso. ¿Se entiende? Cuando hablamos de duración de una OPS no tiene nada que ver en la potencia de ella. La potencia de ella indicada, declarada es la potencia que es capaz de manejar como carga. Pero la duración tiene relación con la capacidad del banco de batería. Ahora, me puede preguntar pero profe, ¿le puedo colocar batería? ¿Fuera? Claro que puede. De hecho, muchas OPS están en el terminal para poderle colocar bancos de batería externos. Y obviamente ahí la autonomía crece montones. Sin embargo, no crean que tampoco es así como así. No va. La siguiente lámina está en el ejercicio pero al revés. Y obviamente para que sea clarificador aquí me fui al extremo. Miren, observen. Observen el ejercicio. Necesito respaldar 7 días, es decir, una semana sin que no reciba nada de energía ni solar ni nada. Un sistema a 24 voltios utilizando baterías de AGM de 12 voltios y 100 amperes cada una. Es una grandota. Veamos cuál es nuestro consumo. Ahí tengo un equipito de microondas 40 watts, un switch 70 watts, ¿cierto? Y un router wifi y ahí 25 watts. En total tengo 135 watts en DC. Perfecto. Si tengo 135 watts y lo divido por los 24 voltios lo que funciona debe ser 5,6 amperes, ¿no? Ahí está. 5,6 amperes a 24 voltios. ¿Estamos claros? Perfecto. Empecemos con los cálculos. Miren, 7 días, tiene 24 horas cada día, tengo un total de 168 horas que debo alimentar. Bien. En cada hora voy a consumir 135 watts que son todas mis potencias que tengo declaradas. 135. Ojo que deje fuera el 10% del no brick. Estoy calculando solo el banco de batería. Bien. Por lo tanto, tengo un total de 22,680 watts. Ahí están, 22,680 watts. Perfecto. Ahí está el 10% de eficiencia. Pensé que lo había dejado fuera. Entonces, esto es por 1,1. 24,9 kilos. Perfecto. 24,948 kilowatts. Eso que yo necesito de energía en batería. Muy bien. Voy a calcular la... Me fui... ¿En qué volar me fui aquí? A ver si me... Denme un segundo. Perfecto. Eso lo voy a dejar... Quiere decir que A es igual a... ANS. Ok. Lo guardé en memoria. Voy a calcular la energía de una batería. Porque aquí no tiene mucho sentido. Bueno, o sea, sí, tiene sentido lo que sí, pero voy a ver si me da lo mismo. Están a calcular 60%. Muy bien. Entonces, tengo una batería que son 100 amperes por 12 voltios y por 0.6. Es decir, cada batería tiene 720 watts. Ahora. Perfecto. B es igual a ANS. Y A dividido por B... 34. 36. Lo mismo. Ya, ok. Bueno, podríamos hacer este cálculo de muchas maneras distintas, pero vamos como está aquí en la lámina. A 24 voltios... Bien. Tengo potencias igual a B por I. A ver, no quiero que se me pierdan en el cálculo aquí. Tengo... Seguramente lo hice así. Potencia es igual a B por I. ¿Cierto? Por lo tanto, esto implica que la I es igual a potencia partido por B. Por lo tanto, yo tengo un requerimiento de 24.948 watts hora. ¿Cierto? Y dividido en 24 voltios. Y eso... Ahí está. Le voy a hacer caso. Voy a creer que eso está bien. Dice que son 1039.5 amperes. Muy bien. Esa es la cantidad de corriente que necesito. Cada batería es de 100 amperes. ¿Cierto? Pero... Con una eficiencia del 60% por 0.6. Por lo tanto, cada batería en realidad es de 60 amperes hora. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Por lo tanto, si necesito 1039.5 amperes hora, yo lo divido por los 60 y me va a dar que son 17,3 baterías. Perfecto. Es decir, para poder tener esta corriente necesito 17,32 baterías. Pero... Estamos a 12 volts y necesitamos 24 volts. Por lo tanto, si o si necesito duplicar la cantidad de baterías. Y si aquí son 17,3, obviamente, debemos aproximarlo a 18 baterías. Pero para poder subir el voltaje, tengo que colocar 18 más. Por lo tanto, por 2, 32... Perdón, 36, 36, 36, 36 baterías de AGM o de... ¿Qué sé yo? De gel de 12 volts, 100 amperes para poder alimentar eso, esos 135 watts una semana sin que le llegue energía de ningún tipo. ¿Se entiende? Puede haber hecho el cálculo de otra manera, pero... Pero da igual. Queridos amigos, espero que haya sido de ayuda, que les haya clarificado si tienen alguna consulta, déjenmelo en los comentarios, cada vez me cuesta más responder, pero en algún momento con mucho agrado lo haré o bien tocamos la respuesta en algún próximo programa de todo y de nada. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Mi nombre es Brian Nasser. Gracias por estar aquí. Si me quieres invitar a un café, te lo voy a agradecer muchísimo. En la descripción de este video está el link para hacerte miembro de nuestro canal en donde me invitas un café y además te haces partícipe de nuestro grupo de Telegram, un grupo muy entretenido que tenemos entre los colegas. Sígueme en las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, porque soy tiktokero. Un gran abrazo a todos y a cada uno y espero que haya sido de ayuda. Hasta pronto. Chau, chau. Somos Nasser Ingeniería, la empresa líder de telecomunicaciones de la Patagonia chilena.